Uno de los documentos más importantes para cualquier trámite en nuestro país es el acta de nacimiento. Desde 2017 es válido obtener una copia certificada a través de internet, la cual podrá imprimir en una hoja blanca. Primero se debe ingresar a la página www.gob.mx-actas e ir a la ventana que dice consulta e imprime tu acta de nacimiento y posterior a ello dar clic en trámite en línea. Mucho ojo, los costos varían según el estado donde esté registrado y van desde los 51 hasta los 180 pesos. Para obtener la copia certificada se deben tener a la mano nombre completo, CURP y nombre de la persona que registró al interesado en obtener dicho documento. Todo debe estar correcto y listo, ahora solo hay que pagar. Se puede hacer en línea con ayuda de alguna tarjeta bancaria o con un cobro en diversos establecimientos autorizados por los gobiernos estatales. Podrás pedir que tu acta llegue directamente a algún correo electrónico, de lo contrario se te otorgará un folio de seguimiento y en la página donde comenzamos todo habrá una ventana que diga ingresar folio de seguimiento. Algo que se debe tomar en cuenta es que de acuerdo con las leyes de cada estado, las copias certificadas tramitadas en línea tienen fecha de caducidad. Para quien corresponda, Diego Mendoza. ¡Gracias!